Y bueno, sabe una cosa, IC Salud tiene problemas, problemas pero para, no para recibir vacunas y aplicarlos precisamente en la Semana Nacional de Vacunación, sino tiene problemas para poder aplicarla a los alumnos de primaria, así, así como usted lo escucha. Y esto precisamente porque los padres de familia no autorizan la vacunación de sus hijos en las acciones de lo que comprende la Tercera Semana Nacional de Vacunación, y no dan la razón del por qué se niegan a la ampliación del antiviral en las escuelas primarias. Lo anterior lo declaró la titular del programa de vacunación en Ensenada de IC Salud, Marta Calderón González. Dijo que se busca distribuir 3.000 dosis de la vacuna triple viral y 2.800 de tétano entre la población infantil. Además, exhortó a los padres de familia a permitir la vacunación de los menores, y de no tener la aplicación en las escuelas, acudir a los centros de salud más cercanos. Y bueno, una de las cosas que quizá ha corrido como rumor en algunas escuelas primarias, y que pues es un rumor ya muy viejo, esto es un rumor que siempre se da, e incluso nada más es aquí en Baja California, casi sucede en toda la República Mexicana, de que tienen miedo porque piensan que los van a esterilizar a los niños. Así que pues bueno, un exhorto a los padres de familia que pues si se les ha corrido algún rumor en relación a esta vacuna, que es una vacuna, es una aplicación, acuérdense que es una campaña nacional de salud, y esto se hace año tras año, además de que siempre hay una campaña permanente del sector salud, y que no esté escuchando los rumores que siempre corren en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, de que están llegando personal a tratar de esterilizar a sus hijos. Así que pues mucho ojo y mejor acuda, si usted tiene duda, por supuesto, de la calidad y sobre todo de la certificación del personal de salud que va a las escuelas, pues asiste entonces a un centro de salud para que sus hijos a bien les sean aplicadas las vacunas.